No lloraré, no aguantaré el dolor Hay tanto tiempo empeñado, tanto que yo te he amado Ahora resultas en ser la peor Qué dramática tú fuiste, mira lo que hiciste Si piensas que me hiciste mal pues lo logró A su futuro amante usted le disparó Suerte que tengo la champaña que me acompaña En la soledad nunca me engaña Eliminando huellas y falsas palabras No need to go away, far away Digo, you have to come back, mami, lo siento Cuando me discutías no cambiaba el cuento Clavándome el cuchillo dentro de mi pecho Superarte no fue fácil Pero ya está hecho Como la superé En fotos ni en pintura no la quiero ver No malgastes tus lágrimas, entiende que Usted perdió el valor, ya ni la conozco Tú verás que te haré mucha falta Su papi calentón no le dará más calefacción Otra disfrutará lo que usted no supo valorar Y no, qué dramática tú fuiste Mira lo que hiciste Si piensas que me hiciste mal pues lo logró A su futuro amante usted le disparó Suerte que tengo la champaña que me acompaña En la soledad nunca me engaña Eliminando huellas y falsas palabras Tell me to go away, far away If you try to come back, mami, lo siento Cuando me discutías no cambiaba el cuento Clavándome el cuchillo dentro de mi pecho Superarte no fue fácil Pero ya está hecho El tiempo mezclado con el alcohol Es mi mejor medicina Suerte que tengo la champaña Paña